A través de un video difundido en redes sociales, la secretaria de Educación Gema Mercado Sánchez presentó su renuncia al gobernador Alejandro Tello, cargo que ostentó por casi cuatro años y confirmó su regreso a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sandra Márquez. Gracias. 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 Gracias.